La Fiscalía Especial contra la Impunidad presentó pruebas sobre una investigación que está siguiendo en contra del Partido Político Movimiento Semilla. El fiscal de la FESI, Rafael Curuchiche, informó sobre algunos hallazgos evidenciados durante la investigación en contra del Partido Político Semilla. Hemos encontrado documentos originales de más de 25 mil personas. Eso nos va a dar la amplitud para hacerle el cotejo ante el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Así que la investigación de las diligencias de ayer, de ese allanamiento, más las denuncias que han presentado algunos ya ciudadanos con relación a estos hechos, pues nos permiten a nosotros establecer con claridad esa serie de ilegalidades y de hechos constitutivos de delitos que se dieron en su momento en el año 2018 en el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, donde esta investigación interna logró establecer que habían 12 personas fallecidas. Y sin embargo, desconozco si se protegía algún partido político o si se protegía alguna candidata o candidato, porque esas denuncias, ¿por qué no llegaron al Ministerio Público? Entonces, ¿y si llegaron a establecer qué tratamiento se les dio también en el Ministerio Público? Porque luego del 2018 para acá, en este momento, pues esas son las consecuencias de por qué no se actuó en su momento. Hay aproximadamente 5 mil personas a quienes se les ha falsificado su letra y su firma. Estamos nosotros actualmente en ese proceso de verificación, de corroboración, ubicar a las personas, que nos ha sido muy difícil. Y por eso es que de un año para acá, que ha llevado la investigación, pero el hacer estas diligencias no es de la noche a la mañana. De acuerdo con las declaraciones, el Ministerio Público no recibió denuncias de este caso, pese a que las anteriores autoridades del Tribunal Supremo Electoral tuvieron conocimiento del caso. De resultar personas implicadas serían señalados por los delitos de falsedad ideológica e incumplimiento de deberes, entre otros.